Ok, acaba de pasar algo inédito y me acaban de bañar de Minecraft HCF, bueno de Battle HCF Fue porque hice algo ilegal o algo que no tendría que hacer y la verdad que no, no sé qué hacer No, mentira gente, hay mucha gente que me está comentando por Twitter, me está mandando mensajes Comentando en los videos que me acaban de bañar, que hay un youtuber de acá de Battle que hizo una staff series Y me acaba de bañar por un supuesto kick and kill Pero no gente, no soy yo, el jugador que sale en pantalla ahí en el video es ValenH con... O sea, sí, es ValenH pero con dos L's O sea, el link es así, Valen pero con dos L's, tenía como tres L's, no sé cuántas tenía Pero sí, parecía que era yo, no, fíjense bien en los nombres gente Porque hay mucha gente que quiere ahí hacer algo sucio para mancharme, no, no fue yo Yo me porto como un ángel así que, nada, quería aclarar esas dudas Porque hay mucha gente que literalmente como tres o cuatro me pusieron Twitter ahí Valen Te acaban de bañar de Battle y en Youtube me comentaron como dos, o sea, fueron como cinco o seis personas nada más Pero bueno, quería aclarar eso por si alguien en el video ahí no soy yo gente, fíjense bien en el nombre Y así que, nada, voy a ver si puedo poner el clip, voy a preguntarle a ese youtuber si me deja poner el clip ese Ya que no es mío el video Pero bueno, si no puedo, me olvido de hacerlo, no lo van a ver Pero voy a tratar de hacerlo, así que es nada, nos vamos para pepear Estoy viendo campearle a un youtuber que pidió que le campeen Así que estoy yendo a campearle, estoy viendo que hay otro jugador Pero yo voy a campearle a este, al Sebas Lio Que vamos a ver si podemos intentar matarlo Y espero que no me mate porque no quiero perder mi pepita Tengo bastante, me costó bastante conseguirlo Así que si muero con esto me va a dar algo Sí, tengo la maña de llevar todo, no sé por qué siempre llevo todo y no lo guardo en el SE o algo por el estilo Pero bueno, me parece más cómodo tenernos todo ahí a mano Y bueno, si llego a perder me va a dar algo Pero bueno, son las cosas que pasan Así que vamos a ver si lo puedo matar, acaba de perder por este lado Creo que la base de él, si no me equivoco, es esta A ver, es esta ¿Se llama Insta él? Sí, la base de él es Insta Entonces sí, esa es la base de él Ok, qué cagada porque está llena de bloques Y obviamente no van a trapear, creo que quiere perlear De la cual no lo vamos a dejar A ver, tendría que sacarle el casco Pero el casco lo tendría que dejar más para cuando esté adentro Y me acaba de hacer perlear justamente ahí el bloque Y me está pegando el otro jugador Ay, amigo, qué cagada Ok, tengo los dos pegándome Tendría que estar tirando por ese lado A ver si puedo Ojo, si lo tiro va a estar excelente Porque va a ser un PvP seguro Como siempre digo Si estamos en una fall trap, el PvP es segurísimo Así que vamos a hacer así ¡Sí! Lo tiramos ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo tiré, excelente Lo tiramos Vamos a ver si lo podemos intentar matar Cae, se rompió las piernas No sé si se rompió las piernas, ok Pero lo quiero intentar matar Vamos, compadre, vamos, vamos No tiene el casco, no tiene el casco Lo terminamos dropeando Excelente, amigo, lo hicimos Muy bien Ok, guardamos todo esto ¡Uh! Tenemos una notch Excelente, hace un montón que no tiene una notch Ok, qué bueno, qué bueno Ok, guardamos todo esto Y, uh, tenemos más de sobra Esto no lo puedo guardar Ok, lo tiro, agarro la armadura Y listo, Gigi, excelente Ah, aquí hay más Tengo switcher, que switcher creo que acá no tengo más Y la agarré, sí, la agarré Excelente Ok, ese, agarramos esto y esto acá Y esto acá también Y listo ¡Uh! Se tiró el otro Se tiró el otro y tiene mini barder Así que nos tenemos que intentar Ok, tengo que matarle al mini barder Porque si no va a estar complicado Ok, me está pegando el mini barder Listo, se lo acaba de matar Bien, vamos a agarrar esto Esto por este lado En un hipoteo Y vamos a ver si lo podemos matar A ver, tenemos que intentar matarle Le voy a pegar la granada Y listo, a ver, listo Le pegamos la granada Se está alejando Tengo culón de perla Qué cagada Subimos arriba Subimos arriba, dije Listo Y vamos a ver si lo matamos No, no pude Bien, tengo que hacerla bien Así que vamos a comer la manzana Y ver qué puedo usar Tendría que usar el mini barder Por ejemplo A ver si en esa puedo ¡Wow! No lo puedo usar Ok, si lo puedo usar ahí Listo, lo acabo de usar Tenemos el mini barder Y tenemos la fuerza 2 Por un tiempito largo Ya que no me lo va a matar No, el mini barder me está pegando a mí, amigo Qué cagada ¿Por qué mi mini barder me pega a mí? Ok, vamos a ver si lo mato ahí Dale compañero que tenga la fuerza 2 No, el mini barder ya murió, amigo No duró nada el mini barder Pero bueno Vamos a ver que si puedo matarlo Con la fuerza 2 normal Y no, no puedo Ojo que tengo la lentitud, amigo Y me está cambiando Por el tema ese de la lentitud Así que voy a agarrar el medic kit Uso el medic kit Listo, tenemos ahí regeneración 5 Y encima tenemos resistencia Parleamos arriba Y vamos a ver si lo matamos ahí No, compañero, no va a morir Ahora, el tema es que si moremos acá Ninguno de los dos va a agarrar las cosas Porque estamos en una fall trap Y obviamente se va a perder todo en los cofres Así que el que esté en esta base Va a lukear un montón de cosas Así que vamos a agarrar esto Ok, tengo que usar esto Por favor, no mueras, Valen Comemos manzanita Y preparamos la granada en 2 segundos Ok, vamos a preparar la granada Ahora mismo cuando perlee Justo, amigo Quieren que perlee Para no usar la granada del pedo Así que lo tenemos acá Usamos la granada Se lo usamos excelente Y bien, ojo que me está haciendo team Me está haciendo team Entonces yo supongo que no tiene Mucha pot Ok, vamos a usar la fuerza 2 ahí Dale, compañero, morir, morir No se está poteando, eh Ojo que... No, sí tiene, sí tiene pot Pensé que no iba a tener más Y iba a morir Así que ojo que me quiere pegar el will No le vamos a dejar que me pegue el will Porque si me pega el will Me va a sacar un montón de vida Y de hecho me lo acaba de usar Vamos a tratar de que no me pegue ni un hit Ok, me pegó uno No vamos a alejar Porque si me pega más hit Muero, ojo Uy, 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 uy Uy, uy, uy La vida Que como manzana Y preparamos esto Vamos a preparar esto Y este, el medic hit Bien, vamos a ver si puedo matarlo Perleo por arriba Listo, tenemos acá Le pegamos el will Uno más, uno más Le pegamos uno más y tiene el will Le pegamos uno más y tiene el will Atentos a eso, ok Le vamos a dar un hit ahora mismo Porque se va a dar vuelta Y le pegamos el will Listo, le pegamos el will Vamos compañero Vamos, que tenés el will Vamos, vamos, vamos No, no se lo pegué Ok, pensé que estaba uno más No, no le puedo pegar el will Ok, como manzana Como manzana Y por favor compañero Que no quiero morir Listo, ahora sí tiene el will Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora mismo va a correr No, no puede ser que no tenga ningún hit Ok, le pegué dos hits por lo menos Y hecho, acaba de parar de vuelta Está pelando todo el tiempo por este lado No sé por qué Bueno, si quiere salvar obviamente Así que vamos a hacer el medic hit Porque si no vamos a morir Porque tiene el mini barder Y esto le está ayudando un montón Dale compañero, morir Por favor Ok, el mini barder Le estaba pegando a él Pero ahora acaba de desaparecer Así que excelente Tengo pocas pods Así que atento con esto Tengo solamente 5 Amigo, que cagada ¿Qué debe ser el mini barder ahí? Tenemos todo esto Creo que el mini barder Me está siguiendo a mí para pegarme Eso es una cagada Y no me gusta para nada Pero vamos a ver si lo matamos ahora mismo Dale, 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 dale Dale, no No, me acaba de tirar granada encima Amigo, que cagada Justo, amigo, justo Ok, me voy por este lado Que no sé qué es lo que hay Ok, no hay nada Bien, como manzana Y vamos a ver si lo podemos intentar matar Ojo que se está matiendo de una A lo mejor estaré en mi base Y lo podría haber trapeado Pero no, como no es mi base No te puedo trapear Ok, voy a comer esto Precuro la granada Y la fuerza Tengo que ver cómo puedo hacer A ver, como la manzana Y esta Y no, 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 no Ok, voy a esperar a comer la manzana Listo, como la manzana Y excelente Vamos a pegarle la granada Listo, tenemos la granada Y vamos a usar la fuerza 2 Y la resistencia 2 Que me está dando el juego ahora mismo Y ojo que quiere perlear Ya vi que miró para arriba Parlemos con él Listo, parlemos con él Uf, casi me caigo amigo Casi me caigo Y eso no hubiera estado bueno Ok, tengo muy pocas pots Yo creo que él también tiene pocas Porque estuvimos ahí en el pvp Así que yo creo que Ya, ahora mismo En cualquier momento Tendría que morir Pero no va a morir No va a morir Si quiere ir, si quiere ir Si quiere ir, si quiere ir Ok, se está potiendo Se está potiendo bien Por lo menos me está potiendo De la mía Acaba de perder mal Excelente Esto es una oportunidad para nosotros Y si tiro una granada O algo por el estilo Me va a cagar bastante Pero bueno, ojo que me poteo ahí Como manzana Y tengo que Uf, tendría que comerme en ocho amigo Porque ya no tengo absolutamente nada Si quiere meter ahí de vuelta Ok, ojo, ojo Que tenemos la de ganar Me parece que en esta Podemos ganarla nosotros Pero me quedan dos pots nada más A ver, si se llega a enterar Que lo voy a matar con dos pots Va a ser una cagada bastante grande Ojo, ojo, ojo Por favor, morís, morís, morís No, no murió amigo No murió Y el cielo parleó mal No, me quiere pegar el will mod Me quiere pegar el will Y no lo voy a dejar Listo, listo, dale compañero No, no me pegues el will Ah, me acaba de pegar el will Me acaba de pegar el will No vamos a ir, no vamos a ir Ojo, ojo de esto Como manzana Nos alejamos Perlemos para allá No, no tengo para pelear Dos segundos, dos segundos Perleo No Uf No Medikin Uf, casi muero, casi muero, casi muero amigo Casi muero, casi muero Casi muero Y me iba a dar algo Me iba a dar algo Le pego la granada, por favor Granada Cuatro segundos, cuatro segundos Granada Granada No, no tengo la granada Granada, por favor Listo, ahora si tengo la granada Ojo, que tengo poca vida Uy, lo maté Zero pots Zero pots Ja, ja, buenísima Estoy comentando a un jugador Que dice que está grabando para Youtube Así que voy a ver si puedo salir en su canal Y estoy viendo que tiene una base bastante rara Me da miedo Porque, miren, es una montaña bastante grande Obviamente esto es una montaña hecha por ellos mismos Que no es algo generado por el servidor Así que vamos a ver si podemos intentar Este, matarlo Y eso, no, como acá Como para que salga Intentar sacarlo de la base Pero No lo sé Estoy escuchando que se abren algunos pistones y demás Yo calculo que es la máquina de pots Porque No estoy viendo que se abre nada Así que Pro Master Por favor, compañero ¿Me a verís? ¿Por qué es que se tarda tanto, amigo? Pide que les cambien y tardan un montón Ok, vamos a esperar Listo, listo, listo Ok, me empujó Y me partí las piernas Ok La idea es que me siga Para poder sacarlo de su base No, pero sea que Me da miedo estar acá Porque Vuelo a trap Vuelo a trap, amigo Tengo mucho dolor a trap Y no, no me gusta para nada Porque, o sea Tan grande la base Una trap tiene que haber Ok, acá Parle justamente por arriba Parlemos con él Y esto me da miedo Ok, pasamos de una Fuerza dos Y vamos a ver si lo podemos Cuidropear Ojo, quiere cerrar la valla Y no se puede potear Y entonces Ahí es cuando lo cuidropeamos Ok Ahora sí puede que haya trap En esa parte de ojo mío Pero Lo dudo bastante Sinceramente Ok, le voy a pegar el will Ok, le voy a pegar el will Excelente Me acaba de pegar granada Bien, no Tenemos como algunos Defectos malos Así que Ojo, me poteo Porque no me estoy sacando Más vida ahora mismo Tiene fuerza y demás Así que Cuidadito con eso No nos confiemos Ok, tengo que serlo todo el tiempo Porque No nos va a dejar pasar Ok, ¿Puedo pagar? No Ok, me acaba de pegar el piso Uy, uy, uy Menos mal que estoy bubeado Porque si no Listo Usé la ninja Ojo No, me partí las piernas A mí era obvio Que iba a haber una trap Era obvio No quería ni campear a un jugador Que sinceramente No sé qué quería No sé si puso en el chat Que él quería campearle a alguien O que alguien le campeara a él Pero bueno, no sé Yo vine a campearle a él Y vamos a ver si podemos Intentar matarla Lo que sí Tenemos que Bueno, voy a entrar a tribuna Intentar sacándole el casco Estaría bastante bueno Y después de ahí Usar la granada Y bueno, y demás cositas Así que vamos a intentar Bueno, vamos a esperar a que nos abra Estoy viendo que hay una bajada Y una subida Bastante crazy Miren, ahí está la bajadita Oye, creo que está por abrirme No sé, está tardando bastante tiempo Y compañeros Que me abra es tribuna Si vos me abris Yo paso tribuna De hecho Apenamear voy a parlear Porque sé que no me va a abrir más Y esto va a ser bastante Bastante largo Así que Justín, por favor 0,3 centímetro Le mide bastante Tiene la torre Eiffel ahí abajo Compañero No sé cómo haces para caminar Y ir con eso Pero bueno A ver, compañero Por favor Estoy haciendo potis Dice Ok, lo vamos a esperar Ok, después de muchísimo tiempo Está abriendo las primeras vallas Así que vamos a ver Si podemos intentar Meternos aunque sea perleando Porque no está abriendo las dos vallas Tipo, solamente abre una Y la cierra rapidísimo Así que lo bueno sería Intentar pasar perleando O algo por el estilo Así que Compañero No Encima se fue de vuelta No sé si me va a volver a abrir Capaz que me vaya Porque está tardando un montón A mí literalmente estoy así Como cinco minutos esperando Ahí que haga las pociones Y demás Creo que ahora sí va a abrir Perlemos No Ojo por ahí No Uy, uy, uy ¿Te imaginas? ¿Puedes pasar perleando? Ok, a ver Si en esta no abre Ya me voy Listo, paso muy buena Ok, excelente Amigo Tardó muchísimo tiempo Compañero Tardaste un montón Listo, listo Te saco el casco Y seguramente no tenés Ok, pensé que no iba a tener espacio Y si le iba a huyar el casco Y le íbamos a poder matar Pero no Lo pensé bastante mal Ok, vamos a ver si lo podemos intentar matar Espero que por lo menos dure algo en el PvP Porque estoy viendo que estoy sacando bastante vida Y lo terminé quickropeando Que cagada, amigo Porque literalmente Tardamos un montón de tiempo Para casi nada Pero bueno Yo, yo y compañero Tiramos esto Tiramos esto Ok, Justin No sé qué Agarro esto Y excelente